La conferencia de Lucas Potenderi. No tengo mucha voz, muchacho, pero bueno. ¿Cómo te va, Lucas, amigo del Móz de Tigrenses? Bueno, Lucas, ¿qué reflexión haces del encuentro? Un equipo de Tigre que, a diferencia del partido de Gonzalo Aves, que uno se fue contento porque tuvo muchas posibilidades de gol, en este partido fueron pocas. ¿Qué es lo que te preocupa de cara al futuro? Bueno, un partido sumamente difícil, complicado, nervioso, donde el contexto del mismo no lleva a quedarnos con un jugador de más durante los primeros ocho minutos. Luego, la verdad que, bueno, el rival trató de defenderse, de poder jugar en su campo, de poder agruparse, todos juntos en un bloque, teniendo alguna transición no controlada por nosotros, pero el dominio y la posesión fue toda nuestra. Y no pudiendo abrir el marcador, generando opciones con más ganas, tal vez que claridad, tuvimos nuestras posibilidades y hay que seguir trabajando. Donde todos los partidos son de mucha tensión, de mucho nervio, costó, costó. Y bueno, lo importante es que también el equipo no se frustró de tanta búsqueda y nos llevamos, obviamente queríamos ganar, pero es importante en las situaciones en las que está la institución, seguir sumando. Hola Lucas, Horacio de Vuelo de Estuario. Tengo la sensación que se perdió un tiempo, no sé si porque se encontró en esa situación de quedarse con un hombre de más, se asustó al equipo, se sorprendió, y no le encontró el rumbo en el primer tiempo, que sí mejoró en el segundo, con lo cual el segundo tiempo quizá se ajustó un poquito más de él y no pudo el equipo definir las situaciones que quizá aisladamente tuvo claras. Sí, bueno, el partido fue un contexto donde obviamente no lo esperábamos quedar con un hombre más durante mucho tiempo del primer tiempo. Obviamente esto no es una desventaja, al contrario, es algo que en principio es muy bueno, pero se ve también que uno tal vez tiene una obligación porque está con un jugador de más, y eso no significa que vos vas a abrir el partido rápidamente, al contrario, se vuelve muchísimo más complejo porque el rival se pudo acomodar en su zona defensiva, si bien nosotros tuvimos la posibilidad con algún centro en el primer tiempo, en el segundo creo que tuvimos algunas opciones más que no, sabemos todo qué es lo que tenemos que mejorar, sabemos el déficit que hoy estamos obviamente teniendo, no de hoy, sino de todo el año, y bueno, trabajaremos en lo posible como para seguir mejorando. Lucas, buenas noches, Gastón Pondé de Tigre, minuto cero. Bueno, Lucas, la verdad que sumamente preocupado por Tigre, cuarto partido que no hacemos un gol, cuarto partido. Si bien vos decís que sí, tenemos la posición de la pelota, más tiempo, generamos situaciones, todo muy lindo, sí, pero no le ganamos a nadie. Con un jugador de más a los ocho minutos ya del primer tiempo. No le ganamos a Boles, que es uno de los equipos más flojitos del campeonato. Acá lo que se necesita es ganar, pero como sea, y yo meto que hay jugadores que no están dando el 100%, es decir, no están poniendo el 100% de huevo, y yo creo que están pidiendo cancha a jugadores de las inferiores, de la reserva. Y te puedo asegurar que si vos corres, sea el nombre que sea de un jugador de primera, y ponés de la reserva, te puedo asegurar que esos jugadores te van a rendir mucho más, porque van a transferir la camiseta, sienten la camiseta, y van a querer salvar al equipo como sea. Ojalá se pueda hacer algo, porque ya estamos en una situación, se gana gimnasia cada vez más comprometedora. Sí, a ver, ustedes y todos sabemos cuál es la realidad de la institución. Sabemos también en el contexto de lo que nosotros estamos jugando, de lo que el club está jugando, y hay veces que los jugadores, es muy fácil decirlo, es muy fácil decirlo, y después es muy fácil cuando suceden las situaciones. Vuelvo a decir, nosotros estamos en 25 días acá, nosotros no estamos gastados con 25 días que estamos trabajando, esto tal vez viene de un tiempo anterior, con nosotros hasta ahora, el plantel de 25 días, solamente queda un futbolista sin jugar, nosotros estamos en 5 partidos que estamos acá, hemos sacado, obviamente no, sabemos el déficit de hoy, pero hemos sumado en 4, con rivales que están por delante de nosotros, entonces sabemos lo que hacemos, pero no estamos gastados, porque hace 25 días que estamos acá. Entonces, vuelvo a decir, a tu referencia, yo te la fundamento, que en 25 días han jugado todos los futbolistas, que tenemos a disposición, sacando uno, que todavía no somos minutos, y que tenemos que tratar de seguir trabajando para mejorar el déficit que sabemos todos cuál es, de poder entregarnos y poder, bueno, que esa búsqueda que está haciendo el equipo poder tener un mejor final, pero juntos, pero unidos, esa es la única forma que yo conozco de poder salir adelante. Aquí, buenas noches, Lucas, Luis Pizano de Tigre de mi Vida, y bueno, la consulta es al respecto de la búsqueda, vos hablabas hoy de la búsqueda, de que no hubo una claridad, en el segundo tiempo, se notó un equipo que le faltó, esa frescura, esa claridad, las alternativas, por las cuales optaste vos, como jugadores de recambio, no era, por ahí, hoy, allá ahora con el partido terminado, la posibilidad para un jugador que tenga un sentido más de quiebre, caso for class, por darte un ejemplo, que busque esa ruptura en ofensiva, que por ahí no la podías conseguir, con quienes estaban dentro del campo? A ver, la conducta de los cambios, para que ustedes puedan entender, lo que nosotros buscamos, es en el contexto, los primeros cambios, en el contexto de los dos laterales, Ortega estaba amonestado, en un contexto difícil, difícil de transición, y Sebastián estaba infiltrado, había tenido un golpe importante contra San Lorenzo, y estaba un poco incómodo, si bien pudo hacerlo de entrada. No me garantiza que alguien con un quiebre de cintura, me vaya a meter la pelotita dentro del arco, que es lo que queremos todos, de hecho, en el segundo tiempo, tu análisis está haciendo que nosotros, fuimos un poquito más agresivos, la verdad que la pelota pasa por todo el frente de ataque, y no tenemos esa posibilidad de poder concretar, que es lo que todos queremos, el gol. Vuelvo a la pregunta, a la respuesta anterior, donde muchos jugadores de inferiores, en el contexto en donde estamos jugando, hay que ver cómo también reaccionan, entonces, estamos buscando, estamos buscando, estamos buscando posibilidades, vuelvo a decir, en 25 días han jugado, o han sumado minutos, todos los futbolistas sacan el duelo, entonces, bueno, estamos, vuelvo a decir, tratando de poder, seguir conociendo, y de 5 partidos, obviamente queríamos ganar, pero, pero, pero seguiremos en esa búsqueda, para seguir mejorando. Buenas noches Lucas, Enzo Ferrara, de Transmisión Deportiva, te iba a consultar más que nada, lo que pasó, luego de la finalización del encuentro, como bien decías vos, estás hace 25 días, pero bueno, es la primera vez, luego de cuánto tiempo, de que al equipo se lo despide, entre insultos, ¿no? ¿Cómo lo tomaste vos? Porque, si vamos al encuentro, creo que, todos estaremos de acuerdo, que la gente, bancó al equipo, en todo momento, y después el final, como fue, algo sorpresivo quizás, ¿cómo lo tomaste? A ver, respondo con lo que, con lo que dije anteriormente, yo hace 25 días, que estoy acá en la institución, y me parece que hay, algo gastado, de antes de todo, de mi llegada al club, entonces, yo estoy trabajando, estoy, estoy bien, estoy fuerte, estamos buscando, posibilidades, obviamente que el resultado final, no, no nos está acompañando como quisiéramos, y hay veces que, bueno, veo un nerviosismo importante, pero vuelvo a decir, para poder hablar con la realidad, y de frente, como estamos hablando, hemos, estamos, estamos hace poco, muchachos, esa, esa, esa es la historia, y si ustedes son los comunicadores, esa es la verdad también, por lo tanto, hemos tenido momentos difíciles, que el equipo tal vez, anteriormente, vuelvo a decir, se perdía, entonces, ante esa frustración, de no encontrar lo que uno busca, termina perdiendo, y acá el equipo, logramos hasta ahora, mantener cuatro vallas en cero, y los futbolistas, intentan, buscan, y, con convicción, seguramente en un futuro, nos daremos algo mejor, de lo que hoy, nos está pasando. Hacemos la última pregunta. Buenas noches, Lucas, Víctor Carlos, Rujillo de Tigre, vos dijiste, hace 25 días, que estás trabajando, conseguiste un triunfo, tres empates, y una derrota, hicimos un solo gol, el día 27, así la anterior a venir, y firmar, vos esperabas, esto de Tigre, o, qué panorama tenía, del club Tigre, antes de venir. No, bueno, a ver, nosotros sabemos que el déficit, está, 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 justamente en que no podemos convertir, de hecho, vuelvo a decir, no, tenemos un promedio, de 50 tiros, al arco, para, para un gol, eso, obviamente, influye, pero yo estoy trabajando, yo le estoy metiendo, le estoy metiendo mucha energía, las cosas no son sencillas, en el fútbol, y yo le voy a seguir metiendo, y yo le voy a seguir metiendo, y todos sepamos dónde estamos, en el contexto en el que estamos, para poder saber cuál es la realidad, pero no conozco otro trabajo que sea unido, transmitiendo tranquilidad, y tratando de planificar, para que los jugadores puedan sentirse, en un ambiente cómodo, de tanta hoy ebullición, porque no nos salen las cosas, pero también debo reconocer, que los jugadores, están yendo en busca, tal vez, necesitamos mejorar, pero, pero el esfuerzo lo están haciendo, y, y eso es la convicción que uno quiere, después vuelvo a decir, esto, esto yo hace poquito que estoy, y es toda la, el conocimiento mutuo que estamos teniendo, para verdaderamente, después hacer un diagnóstico, pero, pero vamos a seguir buscando, vamos a seguir buscando, vamos a seguir entrenando, y, ojalá que las cosas nos salgan mejor, que todos queremos ganar. Listo Lucas, gracias, chau, buenas noches a todos, saludos. Gracias. Gracias.